Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos emocionados de compartir con ustedes un mensaje muy especial que nos llega directamente al corazón. El talentoso actor Kerem Bursin ha compartido unas palabras que sin duda nos harán reflexionar y sentir una conexión especial. Kerem Bursin es conocido por su increíble actuación y carisma en la pantalla, pero hoy queremos resaltar un lado diferente de él, su increíble humanidad y sensibilidad. En un reciente vídeo, Kerem compartió un mensaje emotivo que nos recordó la importancia de la empatía, el amor y la comprensión en un mundo muchas veces caótico y desafiante. Sus palabras resonaron profundamente en nosotros y estamos seguros de que también en ustedes, queridos espectadores. En momentos como estos, es fundamental recordar la importancia de mantenernos unidos, apoyarnos mutuamente y ser compasivos con aquellos que nos rodean. Kerem nos invita a reflexionar sobre la importancia de la bondad, la gratitud y el amor en nuestras vidas. Su mensaje nos recuerda que, a pesar de las diferencias que podamos tener, todos compartimos un mismo deseo de amor y conexión. Nos invita a abrir nuestros corazones y ser amables unos con otros, sin importar las circunstancias. Es inspirador ver a una figura pública como Kerem Bursin utilizar su plataforma para difundir un mensaje tan poderoso y necesario en estos tiempos. Nos recuerda que, a través de pequeños actos de bondad y compasión, podemos marcar la diferencia en la vida de los demás y en la nuestra propia. Al final del día, lo que realmente importa es el amor que compartimos y la humanidad que mostramos hacia los demás. Aprovechemos este mensaje de Kerem para reflexionar sobre nuestras acciones diarias y cómo podemos ser agentes de cambio positivo en el mundo que nos rodea. Queridos espectadores, los animamos a tomar este mensaje de Kerem Bursin como una inspiración para ser mejores personas, para practicar la empatía y para difundir el amor en todo lo que hagan. Recuerden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus seres queridos y, sobre todo, suscribirse a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Gracias por acompañarnos una vez más y por ser parte de esta comunidad que busca difundir mensajes de amor y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Ahora, profundicemos un poco más en el mensaje que Kerem Bursin compartió con el mundo. En su vídeo, Kerem habló sobre la importancia de la empatía y la compasión en un mundo cada vez más dividido y lleno de desafíos. Nos recordó que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un deseo fundamental de amor y conexión. La empatía es una cualidad poderosa que nos permite ponernos en el lugar de los demás, entender sus sentimientos y actuar de manera compasiva. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en nuestras propias necesidades y deseos, la empatía se vuelve un puente que nos conecta con los demás y nos ayuda a construir relaciones más sólidas y significativas. Kerem nos recordó que la empatía no solo beneficia a aquellos a quienes mostramos compasión, sino también a nosotros mismos. Al abrir nuestro corazón a los demás, cultivamos un sentido de gratitud y amor que nos enriquece y nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Además de la empatía, Kerem también destacó la importancia de la bondad y la gratitud en nuestras vidas. Nos recordó que, a través de pequeños gestos amables y palabras de aprecio, podemos marcar una gran diferencia en la vida de aquellos que nos rodean. La bondad y la gratitud son como semillas que plantamos en el corazón de los demás, creando un ambiente de amor y generosidad que se expande y crece. En un mundo lleno de noticias negativas y desafíos constantes, es fácil caer en la trampa de la desesperanza y la apatía. Sin embargo, Kerem nos recordó que siempre hay espacio para el amor y la compasión, incluso en los momentos más oscuros. Nos invitó a ser la luz en medio de la oscuridad, a ser el cambio que queremos ver en el mundo, a ser la voz de la esperanza y el amor. Este mensaje de Kerem Bursin resuena en el corazón de todos nosotros, recordándonos que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un mismo deseo de amor y conexión. Nos desafía a ser mejores personas, a practicar la empatía y la bondad en todas nuestras interacciones, a difundir el amor y la esperanza en un mundo que a menudo parece estar tan necesitado de ellos. En conclusión, el mensaje emotivo de Kerem Bursin es un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía, la bondad y el amor en nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones diarias y cómo podemos marcar la diferencia en la vida de los demás y en la nuestra propia. Tomemos este mensaje como una inspiración para ser agentes de cambio positivo en el mundo que nos rodea, para ser la voz de la esperanza y el amor en tiempos de incertidumbre y desafíos. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y conexión. Sigamos difundiendo el amor y la esperanza, siendo la luz en medio de la oscuridad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!